¡Ay, palita mía! Guárdate la poesía Guárdate la alegría Pa' ti ¡Dame, dámelo! Yo pido que todos los días tengan besos Yo pido que todos los viernes se dan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella ¡Ay, amor! Me duele tanto Me duele tanto que te fueras sin decir a dónde ¡Ay, amor! Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar No solo de pan y del hombre y no me excusas, digo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese pozo y nos vestimos a Dios ¡Esto es otra vez! ¡Esto es otra vez! ¡Esto es otra vez! Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que traguen peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Me duele tanto Me duele tanto que no creas más en mis promesas ¡Ay, amor! Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar ¡Amor! No solo de pan y del hombre y no me excusas, digo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese pozo y nos vestimos a Dios ¡Venme dándelo! No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra No me castigues más porque allá afuera sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Soy como el agua que vuelve a su nido Yo sé que ahí no he sido un santo y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre y no me excusas, digo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, está barata y nada más tanto que si así sigues llorando perdón Ya, ya me voy A llorar por ti Ay, ballita mía Guárdate la poesía Guárdate la alegría Pa' ti Ay, me dándelo Te pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura perderte No sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar Amor No solo de pan y del hombre y no me excusas, digo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo Mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese hueso y nos destinos a Dios Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Y andar arrojando a los cerdos Files de perlas Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar Amor No solo de pan y del hombre Y no me excusas Vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo Mi corazón Me duele tanto De tu cuerpo Es otro perro con ese hueso Y nos destinos a Dios No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te bajes De lunes a viernes Tienes, mi amor No te bajes Ya que necesitas Tienes, mi amor No te bajes Tienes